Tv Unam tiene nueva dirección. Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural, anunció a Iván Trujillo Bolio como nuevo director de Tv Unam. En esta ocasión quiero primero que nada despedir a quien ha sido a lo largo de estos años el director general de Tv Unam. Quiero agradecerle enormemente a Armando Casas estos dos, más de dos años de intensísimo trabajo en Tv Unam. Biólogo y cineasta, Iván Trujillo fue director general de la Filmoteca Unam y recientemente dirigió el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Durante los dos años de gestión del cineasta Armando Casas, la televisora de la Unam incrementó su audiencia, crees a nuevos contenidos en su programación, atendiendo principalmente temas de impacto social. En el medio digital, el sitio web de la televisora ascendió a más de 1.289.000 visitas y en su canal de YouTube el número de suscriptores incrementó en un 300%. De igual forma incrementó el número de seguidores en redes sociales como Instagram. Hemos tenido una presencia muy significativa recientemente y la confianza que mostró el rector de la Unam y el doctor Volpi fue decidida para que esto pudiera acontecer. El trabajo en equipo es lo más importante, el trabajo en la universidad es un privilegio. El ahora director de Tv Unam, Iván Trujillo, mencionó que dará continuidad a la programación, priorizando la atención en temas de interés para los jóvenes, así como a la creatividad y sobre todo la vinculación entre ciencia y arte. Tv Unam se ha distinguido realmente por poner a nuestra máxima casa de estudios en las pantallas y creo que necesitamos justamente la influencia que tiene la universidad para, y la importancia que tiene la universidad para nuestro país, tiene que estar justamente reflejándose en esas pantallas. Además de esta nueva dirección en Tv Unam, la Coordinación de Difusión Cultural nombró al artista visual y académico Juan Meliá como titular de la Dirección de Teatro, a la escritora y editora Socorro Venegas como Directora General de Publicaciones y Fomento Editorial, y a Marcela Díez Martínez, psicóloga y pedagoga como coordinadora del programa Comunidad Cultura Unam. Para TV Unam, Paulina Gómez.